¡Buenas! Bienvenidos al episodio de esta semana. Comienzo agradeciendo a la buena gente del Centro de Medicina Regenerativa. Son nuestros oficiadores. Los invitamos a que los llamen. Aquí están los números para que usted se pueda comunicar con ellos. Tienen un montón de tratamientos y servicios que lo pueden ayudar a usted a mejorar su condición física de una manera saludable utilizando productos 100% naturales y procedimientos que son científicamente comprobados que pueden ayudar a mejorar su condición física. Dolores, dolores, condiciones del cuerpo. Llámenos. Estoy seguro que te van a ayudar a que tengas una vida mucho más plena. Hoy el podcast tiene una invitada que viene por primera vez porque este es el resultado de lo que usted ha pedido. Hace algunas semanas tuvimos a la primerísima actriz Ángela Meyer y todos los comentarios, todos, pedían una segunda parte. Pues porque usted lo pidió, aquí se lo damos. En efecto, Ángela regresa hoy para seguir hablando un poco de lo que no pudimos hablar de otra vez. Así que desde ya les auguro que va a ser una experiencia fantástica. Pónganse cómodos y prepárense porque Buenas comienza ahora. Yo nunca, para mí fue una cosa maravillosa. ¿Y fue? Yo era chiquitita, entonces me parecía tan bello. Toda mi familia corriendo y mi abuelo silbando. Mi abuelo se puso a zarariar que decía Carta del Rey. Él me cantaba una canción que decía Carta del Rey. Ha venido para los niños de Orán que se vayan a la guerra. ¿La conoce? No. Bueno, él, y esa es, nunca me voy a olvidar, que yo le di, abuelito, porque tú estás cantando. Y me dijo, porque en estas cosas hay que cantar. Y yo no sabía que era que nos íbamos a matar. Entonces se hizo un, íbamos para Aruba, se hizo un aterrizaje forzoso en una playa que se llamaba Puerto Limón. ¿Esto dónde es? ¿En Cuba? No, no, no. Eso era viajando de algún sitio a Aruba. Ah, Aruba, ya. Yo no me acuerdo cuál era el sitio de Aruba, pero era Aruba. Yo tendría, no sé, y la pianista se llamaba Anita Machiavelli y se le empezó a hinchar el corazón. Y yo estaba fascinada porque tú se le habías puesto así, o sea, la, la, la inocencia de una niña. Por supuesto. Cuando llegaron a la playa, pues la mitad del grupo se metió a bañar. ¿Por qué? ¿Qué iban a hacer? Mi abuela de rodillas rezando. Mi abuela era muy católica. Ya, ya nos fueron a rescatar. Tendrán otro avión porque no podía aterrizar otro avión. Si no, mandaron unos carros que llegaron hasta ese sitio, nos montaron y nos llevaron a un sitio donde cogimos otro avión en el aeropuerto para llegar a Aruba. Y la otra vez estuvimos tres días a la deriva en un barco. Porque éramos tantos que en vez de, de, mi abuelo alquiló un barco carguero porque llevaba la carga y como era solamente una travesía de una noche, mira todo lo que era. Uno se iba a quedar encubierta porque no había encamarote. Y se fundió el motor del barco. ¿Y ustedes flotando a la deriva? A la deriva. Es que yo no lo sabía porque para mí todo eso era maravilloso. Seguro, una excursión. No había agua. Yo sí recuerdo la cantidad, sí. Yo recuerdo a mi mamá vomitando por la hora porque no había, no había un camarote físicamente donde dormía. Y a mi abuelo le mandaron en aquella época existían los telegramas. Decía, motor del, dañado motor del barco hundido en vez de fundido. Y mi abuelo alquiló una camioneta para ver si encontraba los cadáveres encima del mar. Cuando llegamos, yo sí recuerdo a dónde llegamos, yo no me acuerdo. Pero yo sí recuerdo que a mi mamá se la llevaron en ambulancia. Sí, pero Ángela, tú te digas, mamá, que estas historias tuyas son, yo quiero que ustedes sepan. Ah, ¿tú te estamos grabando? Claro, porque es que lo que pasa, y amo, pero es que déjeme explicarle. Esta señora es un cúmulo de información que se ha sentado ahí y ha empezado a contarnos esta historia que le pone los palos de punta a cualquiera. Pero te voy a decir, porque mi abuelo se fue, estoy viendo de polizontes, que lo dejamos inconcluso. Lo voy a hacer bien rapidito, porque cuando su mamá se mata, se tira al tren. Claro. El Visconde. El Visconde de Salamea, que no es lo mismo que el Visco, que se esconde en la sala y se hace pipi. El Visconde de Bribes, que era mi bisabuelo y que ya estaba casada con alguien de la nobleza, pues se olvidó de sus hijos. Nunca más le mandó las pesetitas que mandaban para que comieran. Y mi abuelo se metió a moraguillo para poder robarse, ay, Dios mío, perdónalo, para poder robarse el diezmo para llevarle dinero a sus hermanitos para que comieran. Ay, mate tú. Entonces, él recogía el diezmo y la mitad se le metía en el bolso. La mitad era del diezmo para atender a las necesidades de la familia. Eso está fantástico, ¿entendido? Entonces, la muda, había una señora muda que es la, yo no sé si te conté. Espérate, espérate. La muda, que yo me creo que tú te fuiste para Cagua. No, 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 había una señora muda que se hizo cargo de cocinarles porque sí. Y mi abuelito se da cuenta de que ahí no tiene futuro. Este, sus hermanos los fue acomodando, esta señora muda, en gente del pueblo, dos lo criaron, fulano, otro. Y de todos esos hermanos hay tres que se fueron para América. Supuestamente uno está en Venezuela, el otro estaba en Argentina y mi abuelo, que se montó en un barco de polizón, se fue para Cuba. Ahí lo encontraron, lo agarraron, pero un polizón te lo agarraron. Imagínate tú. Y lo pusieron, mi abuelo me cuenta, que lo pusieron, pues no era una cárcel como tal, pero no podía salir de ese sitio. Él me dice que era como una especie de camarote. ¿Y qué edad tendría él? Bueno, él se fugó, él ya tenía 13 años. Imagínate. Este... Entonces, cuando llegó a Cuba, él tenía una labia impresionante. Perdóname, ¿este camarote es dentro del barco, por supuesto? Sí, sí, sí. Ahí lo descubren dentro del barco como un polizón. No te vayas, te lo agarraron. Como un ratoncito corriendo por ahí, porque tenía 13 años. Sí, 13 para 14, me dice abuelo. Entonces, él tenía mucha labia y empezó a decir, mire, si ustedes me llevan a cubierta, yo les muestro a mi tío, porque él siempre dijo que iba a buscar un tío que era verdad, que estaba en Cuba. Un tío por parte, un hermano de su mamá. Y yo quiero buscar a mi tío y mi tío me está esperando y él les va a pagar. Cuento largo, corto, lo sacaron a cubierta cuando el barco arribó. Él esperó un momento y se tiró el mar. Porque no había ningún tío. Claro. El tío estaba en el agua. Lo que dice que empezó a bordear, a bordear, él nadaba muy bien y se fue casi a una esquina donde había muchos, tú sabes que bajaban con grúas los bultos de los barcos. En otro barco que estaba atracado, estaban bajando los bultos. Por ahí mismo él se paró y por ahí mismo él huyó. Él fue a Aguador. ¿Tú sabes lo que es Aguador? Aguador era en los cañaverales los que cargaban agua para darle a los trabajadores. Esto es en Cuba. En Cuba. Porque el tío no apareció en los partidos, no había tío. Él se metió a Aguador que era un trabajo para niños, vamos a decir, o sea, muchachos jóvenes. Y una vez vio a un mago, les llevaban espectáculos pobres, pobretones a los trabajadores por la noche que se quedaban en la misma finca. Y entonces él vio a ese señor que aparecía y dijo, yo quiero hacer eso. Entonces él cogía cajitas de cartón. Hacinante. Hacía sus truquitos, no tenía dinero para nada. Y entonces él le hacía show a los trabajadores que cambiaba por gallinas. Y entonces las gallinas las vendía en el mercado. Pero espérate, tú eres un empresario innato, tu abuelo. Sí, es un hombre del cual yo emulo mucho en el sentido de la voluntad que tenía mi abuelo. La vida es cuestión de voluntad. Y eso te iba a decir, Ángela, porque tú eres un ejemplo de voluntad. Y eso yo lo heredé de él. Y vivo muy orgullosa de saber que uno se... Mira, uno se puede caer, caer de rodillas. Sí. Pero no te vas a quedar nunca de rodillas si tú tienes voluntad. Es como te levantas. Sí. Uno ha pasado tanta hambre. Ha habido tanto fracaso, pero ha habido tanto triunfo. Que al final uno se da cuenta que la vida no es ni tan buena ni tan mala como la gente dice. Es como uno, como ser humano sea. Qué hermoso esto. Qué hermoso esto que estás diciendo. Vamos a repetirlo. Porque es que es importante que la gente... Ajá. La vida no es ni tan buena ni tan mala. Ni tan mala como uno piensa. La vida es lo que tú como ser humano... Haces de ella. Haces de ella. Que te va a dar cantazos, te va a dar 20 cantazos. Yo me he casado cuatro veces. Vamos a hablar de cantazos. Yo he llorado todo en la época en que yo me casaba y te divorciaba. Era azuero en él, llorando. Yo era dama joven hasta en la vida real. Pero puedo decir que de los cuatro he sido buena amiga. Le he agradecido el tiempo que me han dado. No lo he mirado ni los culpo por nada. Ah, a tus ex maridos. Claro. Mira, el primero me presentaba a sus novias, que era Kenny Meyer. Espera, vamos a pasar un momentito. Todavía tengo que ir dando cuando mi abuelo se enamoró de... Estaba de una vedette cubana. Él fue uno de los primeros organizadores de la Asociación de Artistas de Cuba. Él quiere mucho a Cuba y nos enseñó a respetar mucho. Es interesante porque tú hablas de tu abuelo en presente. Es que yo creo que ellos no se... O ellos se mueren cuando uno decide que ellos se mueran. Sí, el cuerpo sí, pero la energía esa, eso está ahí. Yo lo siento. Yo siento a mi abuelo cuando estoy en escena. Yo siento a mi abuelo. Ay, qué hermoso. Yo siento a mi mamá y a mi tío. Qué bello. Eso está precioso. Y mi abuela. El número 13, creo que te lo comenté la otra vez. Siempre me aparece cuando estoy asustada. Ayer era el número de mi abuelita. Yo creo mucho en que nosotros somos los que dejamos morir. Yo creo mucho que nosotros somos los que nos vencemos. Yo creo que somos... Con este cuento de lo tengo que pensar. No puedo hacer las cosas a la ligera. ¿Saben cuántas oportunidades se pierden en la vida? En ese pensar. Mira, tírate de cabeza. No seas loca, hombre, que te puede dar un cantazo. Pero ¿y si no? Digo siempre con responsabilidad, ¿verdad? ¿Sabes qué? Te quería preguntar. Ahora que tú me estás hablando de esta historia de tu abuelo, y que ha quedado muy claro, y todos sabemos que la magia es tu base, ¿no? Es tu comienzo. Yo estoy seguro que la magia te ha influido toda tu vida. La pregunta es, ¿cómo? ¿Cómo la magia todavía está presente en ti? Mira, la magia está presente en mí, en muchas formas. Primero, porque gracias a la magia... Acuérdate que toda mi familia trabajaba en la magia. Sí, todo es DNA. Y no era porque querían. Es que no había otra opción, porque el abuelo decía, ¡pa' aquí va! Decía, mañana debuta. Y con esta cara que tú me estás poniendo, que es como que, ok, no hay más real. No había forma de decirle que no. No había forma. Así fue que debotó a mi mamá en España. Sí, y yo tengo que pensar, Ángela, que más que una actitud dictatorial, era una actitud de liderazgo y de visión. No era dictatorial. Sí, no, yo sé. No sé qué palabra menor. Yo sé, yo sé. Pero había una intención detrás, más del colectivo. Era de formarnos, de hacer de nosotros personas autosuficientes. Te acuerdas que mi abuelo sufrió mucho. Y entonces, la única educación que le podía dar a sus hijos, carrera, era la magia. Porque, este, igual que mi mamá, igual que mi tío, igual que yo en mis comienzos, nosotros no teníamos un colegio fijo. Era donde nos cogían de oyentes. Y mi abuela era la encargada de enseñarnos a leer, a escribir, a, 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 o sea, estudiamos, porque sabíamos que teníamos que estudiar. Pero yo no recuerdo hasta mí, cuando entré en octavo grado, que mi mamá me trajo para Puerto Rico, que ella mami estaba retirada, que yo tuviera compañeritas de escuela. No, eso no. Esa experiencia del colectivo. No, yo no sé saltar a la cuija. Eso es que estás súper interesante. Yo no sé jugar peregrina. Porque es que tú estabas en on stage. Porque yo desde muy niñita trabajaba en teatro. El hambre de aprender lo aprendí de mi mamá. De mi abuelo aprendí que uno no le puede temer a la vida. Uno tiene que ver con enfrentar la vida. Me enseñó dos cosas importantes. La clave es ser una buena persona y tener disciplina. Si tú tienes disciplina y tienes tenacidad, tú vas a lograr las cosas. A lo mejor a uno le toma una hazaña, ¿verdad? Claro. Pero al final lo logras. Y me decía, lo más importante es que siempre seas una buena persona. Que nunca tengas que bajar la cabeza. Y fíjate, eso que dices de la disciplina, me parece que es un, es que te describe. Yo estoy clarísimo que tú eres una mujer de disciplina. No tengo ninguna duda. Tú y todos los que están a tu alrededor, más vale que estén en disciplina. Porque es que yo estoy pensando que tú eres tu abuelo hecho carne. Bueno, la versión femenina, ¿no? Y más joven. Porque sí, porque es que, pero es que si no hay disciplina, lo que hay es un reguero. ¿O me equivoco? No, no te equivocas. A mí me da mucha pena, por ejemplo, y no es el ánimo de crítica, pero con la, ¿cómo ahora estamos haciendo las cosas? O sea, no es un cambio de generaciones, que hemos perdido la educación, hemos perdido la ilusión, hemos perdido hasta la, ¿La disciplina? Hemos perdido todo, la disciplina, este, no se dice un buenos días, no se dice un gracias, este, vivimos pegados, tengo un teléfono. Y quiero filosofar un poco esto que me estás diciendo, porque tengo que pensar que no se dicen los buenos días, no se dicen las gracias, porque tengo prisa, no se hace, no se es disciplinado, porque todo es ahora. Y yo creo que eso es un error. O sea, está culto en el prisa, y es ok que todo sea de ahora, pero, si no hay una disciplina detrás, entonces no hay forma, de que esa urgencia, se concretice, saludablemente, o me equivoco. No, no te equivocas, en lo más mínimo. por ejemplo, yo recuerdo, la primera vez que mi mamá me dejó usar tacones altos. No me da que tenías ocho años, por favor. Dieciséis. Oh, dieciséis. Para mí, dormir esa noche, que yo sabía, que al otro día el regalo era unos zapatos de tacón alto, yo no dormí. Entonces, eran unos zapatos blancos, que en aquel tiempo, voy a decir la tienda, porque el tiempo alto, que era, no sé, N. González, Imagínate, claro, claro. Un zapato exquisito, valía siete noventa y nueve. Y yo, ¿Cómo han cambiado las cosas? Mira, y yo recuerdo, después, que esos siete noventa y nueve, hubo reunión de familia, para que mi abuelo aprobara mis tacos. Imagínate. Era la nena. Sí, sí, estoy clara. Este, cuando yo me los puse, yo sentí que yo había alcanzado el cielo. ¿Qué año uso? Entonces. A los dieciséis años, te estoy viendo. Entonces, yo quiero que tú sepas, que yo me los ponía para ayudar a mi mamá, limpiar la caza. Sí, por lo tanto. Sí. O sea, yo vivía en tacones. Y por eso andan unos tacones hoy. Sí, porque sabes que el día, hombre, ya no los uso todos los días, pero, ¿por qué yo tengo que dejar de verme, bien, porque soy una persona mayor? No, 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 Sí, sí. Pero a mis setenta y seis años, yo veo gente menor que yo. Maltratadísima. Que me dicen, no, porque yo tengo sesenta y nueve, y yo le digo, sí, sí, entonces yo le digo, pero, pero, ¿por qué? Y es que nos enseñaron, en la vida te enseñan lo siguiente, cuando eres niño, mira, no abras la piernita, las nenas tienen que hacer lo que digan mamá y papá, y cuando tú tengas novio y te cases, los problemas se discuten en la casa, no se dicen afuera, o sea, que si te pegan, si te maltratan, si te insultan. Eso lo discutes con él en la casa. Eso tú lo lloras en tu casa y tienes una vida bien infeliz. Imagínate. Eso pasa a ser, uno es una persona mayor, no lo recuerdan todos los días cuando cumplimos sesenta y cuatro años. Tú eres más, hay gente de treinta años que es más vieja que yo. Literal. Y hay gente de ochenta y noventa años que es más joven que yo. Que yo, por supuesto. Porque es lo que llevas dentro. Literal. Te quería, déjame decirte, yo nunca en mis podcasts he hecho notas. Porque yo quiero pensar que esta información me fluye, pero contigo y por primera vez en mi vida. Tengo unas notas. Porque es que hay cosas que no quiero que se me escapen, que me gustaría un poco tocarlas. Los acentos. Tú haces diferentes acentos. Y cuando nos reunimos la otra vez, tú hiciste, y cambiaste a una colombiana en una fracción de segundo. ¿Cuántos acentos haces? Si es que alguna vez te has planteado esta pregunta, porque tengo que pensar que te ha tocado hacer algunos acentos. Yo puedo pensar que los haces por gufear, por pasarlo bien, porque lo disfrutas. Pero ¿tú entiendes que hay como un saborcito ahí para los acentos? ¿O es como que parte de la actuación? No, fíjate. Si me toca ser una argentina, si me toca ser una española, si me toca manejo muy bien el acento colombiano, el chileno me cuesta un poquito de trabajo. Porque entre el chileno y el argentino es una línea finita, ¿no? Bien finita. Los nubes. Pero entonces tengo un problema. Cuando yo trabajé en la Argentina, yo estaba casada con Benito de eso, me decían, a ver, parece que le estás tomando el pelo a la gente. ¿Por qué me vuelvo a Argentina? Ahora no sabes. Es una locura, che. Se te sale. Sí, bueno, se me sale porque uno está oyendo todo el día, vos viste. Y entonces yo terminaba hablando tan argentina que Benito me decía, por favor, ángala. Vájalo, vájalo. Sí. Se van a creer que se me están ocupando. Y en España me pasa lo mismo. Son quizás los que manejo, claro, hago el de francesa, pero todo el mundo sabe hacer acento en francesa. No, no crea. No crea, parece que sí, pero no. Sí, es la R acá, Quiego, Quiego, cantar, pero sí, no sé, tal vez pueda ser, no sé, nunca lo he contado, pero. La razón por la cual te pregunto es porque, en el caso mío, yo comencé mi carrera como actor haciendo acentos. Yo hacía de un español, y hacía de un argentino, un mexicano. Entonces, pienso que esa capacidad de cambiar acentos, y como tú lo hiciste tan sutilmente, lo me lo acabas de hacer, o sea, literalmente yo dije, esta es de Buenos Aires, y ya es nacida en Buenos Aires, natural de Buenos Aires, vamos a buscar el pasaporte. Entonces, eso es un, yo creo que es, yo he aprendido que eso es oído musical. Sí. Porque al final del día son como unas cancioncitas, ¿no? Que uno lo que tienes que hacer es te aprendes la melodía, y lo sacas, y por eso, nada, te preguntaba si había. Muy bueno oído musical por mi verdadero papá, que era, él fue por muchos años el maestro musical de Libertad Lamarque. Pero es que estos son los nombres que tú usas, estos son los nombres que tú usas, que imagínate tú. Porque mi papá Mario Maurano era un excelente pianista y compositor, que yo no conocí, que abandonó a mi mamá cuando yo tenía tres años. Me acuerdo de sus manos, fíjate. ¿Sí? Sí, de sus manos me acuerdo porque mami me cuenta, pero yo le decía, mami, yo tengo tan claras las manos de mi papá. Y era que él se sentaba en el piano y me ponía las manos encima para hacer como que yo tocaba. El arpegio, claro, y ahí me invito, ay, María Ángela, qué bello. Y, y ahí es que me recuerdo, pero él se fue, a mi mamá, con su mejor amiga, de la cual tuvo tres hijos y de los cuales yo, gracias a Dios, he podido conocer porque los encontré por internet. Es que esto yo tengo que hacer contigo, no es la segunda parte, hay que hacer cuatro partes más porque este cuento del internet me lo tienes que hacer, aunque sea breve. Este, pues mira, yo estaba buscando una, mi, mi, mi papá también era compositor, por ejemplo, fue el compositor de pianito, de juguete, tambor del ratapán, regalo que a los niños, los reyes les traerán. Bello. Besos brujos, muchas, muchas, la, la música. entonces, yo buscando una música de mi papá, veo Mario Maurano Bruselas, Mario Maurano Bruselas, él era argentino, él nació en Italia, emigró a la Argentina cuando era muy niño, su padre. caray, entonces le digo a una gran amiga mía del municipio de Bayamón, Nessi, barne, Nessi, encontré a un Mario Maurano, así se llama a mi papá. Sí, que no es un nombre muy visual. Y él me dijo, ah, bueno, llamamos, porque él era así entonces, ay, no, yo no me atrevo, y Nessi me dijo, déjamelo a mí, y llamó, y le dijo, ¿con quién hablo? Y le digo, con Mario Maurano, a mí le estoy llamando, porque yo estoy buscando una música del maestro Maurano, y él le dice, sí, es mi papá. Y yo, Nessi, y yo tenía en speaker. Tú te habrás frisado. Yo estaba muerta, o sea, en ese momento estaba muerta, estaba allá, yo trabajaba en el municipio de Bayamón. Entonces ella dijo, usted sabe que yo tengo una compañera que se llama Ángela Maurano, y él le contesta, sí, es mi hermana, pero yo no la conozco. No, no, yo voy a empezar a llorar aquí ahora mismo. ¿Qué tú me dices? Eso es lo que le cuento. Entonces, están dos hermanas en Colombia, Olga María y Laura, y él se fue de Colombia a establecerse en Brasil, en Europa, hasta que llega a Bruselas, donde ya se casa, y él es bajista de la Orquesta Sinfónica de Bruselas. Espectacular. Entonces, todos estos nombres que tú utilizas innegablemente, te dan la fuerza de la mujer que eres. Te quería preguntar, tú trabajaste para Paquito Cordero, y trabajaste para Tommy Muñoz. Sí. Descríbemelo vos. Don Tommy tenía un señor que era el que nos daba el frente, que se llamaba Hernán y Gaglioni, que era el malo de la película. Tú sabes que en toda producción tiene que haber una persona muy buena, y tiene que haber el que poner reglas, nunca va a ser el bueno. Claro. Don Tommy era muy paternal. Don Tommy era muy protector de sus artistas. Era una familia. Él no, uno no se podía salir de la raya. Claro. Don Tommy hacía un gran esfuerzo porque tenía mucha gente, pagaba malo, bien malo. ¿Poquito? Porque pagaba poquito. Que en aquella época, ahora yo entiendo con la cantidad de personas que tenía. No había de otra. No había de otra, pero uno siempre decía, yo ganaba por novela 12.50 por capítulo en vivo. Y cuando pasé a Telemundo ganaba 21. Eso era un súper upgrade, pero igual sigue siendo poquito. Eso fue lo que costó trabajar en Chanita. Pero esas cosas de que te pagaran más de eso. Gracias a Johanna y a Sharon Riley que levantaron voz, fue que en Telemundo le subieron a las protagonistas, creo que fue a 50 pesos o a 40 pesos. Pero bueno, a lo que voy. Don Tommy, con Don Tommy yo hice Ja, 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 con Agroreloj, yo hice la primera novela que yo hice en Puerto Rico, se llamaba Historia de dos mujeres, con Marta Romero. La primerísima. Era Marta Romero, Pepe Remundín, ellos, éramos el triángulo amoroso, yo era la mala. Por supuesto, ella tenía que ser la buena, era la protagonista. Ahí estaba Rosaura Andreu, a quien yo quiero como si fuera familia, que después descanse. Después, mami me lleva a Telemundo a conocer a Esther Palés, porque estaban buscando una actriz para una novela que se llamaba Marcelo y Marcelina, porque en Telemundo había una ley que tú no podías hacer las dos novelas back to back. Back to back. La novela era la una y la otra era la una y media. Entonces, Camille Carrión dijo, mira, yo vi una muchacha trabajar bien talentosa, no nos conocíamos, en el Tapia, en una obra con el INC, que fue el último de los dos, Juan Escalier. ¿Pero tú te acuerdas de todo esto? Hombre, estoy impresionadísimo aquí, de verdad. Porque la gratitud también me envuelta en eso, porque fueron los escalones que yo cambié. Y me acuerdo de cuando entré a la oficina de Esther, me miro y digo, ay, qué linda, qué mona es esa nena. Tenía el pelo rojo por acá, rojo natural, porque yo sé pelirroja natural. eso soy bien. Sí, pelirroja natural. Bueno, entonces, ya te podrás imaginar el carácter, ¿verdad? Clarísimo. Y entonces, me dieron la mala, de, de Marcelo y Marcelina, ¿sabes qué? Mario, que en paz descanse, me día seis. Mario Pavón, director. No, él era el galán. ¿Era el galán en ese momento todavía? Él era director del show de las doce de Paquito, pero estaba haciendo esa novela con los protagonistas, era él y Martita Martínez, y necesitaban la mala. Ahí entro yo, y yo había sido desde niña, yo admiraba a ese señor. Claro, don Mario Pavón. Entonces, cuando yo sentía que ya yo estaba casada con Kenny Mayer, y yo sentía que el corazón casi, yo decía, me voy a morir, me voy a morir. Pues don Mario era un hombre guapísimo, ¿cierto? Guapísimo, y un ser humano extraordinario, porque él me vio el temblor que yo tenía, y me dijo, mira, cálmate, yo sé que esta novela es en vivo, pero cálmate. ¿Se pensaba que era porque tú estás nerviosa, porque era en vivo? No, y yo era porque yo iba a ser la novia de Mario. Entonces, al día siguiente, le dije, abuelta, tú tienes algo para un nervio, y me dijo, bueno, yo tomo, imagínate que era la época Mario, pero eso tú no lo puedes tomar, tomate un tesecito, y yo fui y le robé un valio. ¿Y con eso? Yo me hacía así, para abrir los ojos. Claro, te tiene que haber chocado. Pero fíjate que lo gracioso era que la que hacía la mala, yo siempre estaba quedando, bueno, y malo. Los malos éramos Adelita Villamil, que en paz descansé, y yo. Ella es muy alta también, Adela era muy alta. Entonces teníamos una escena en que yo peleaba con él, ¿verdad? Yo era la novia y estaba celosa por Martín, esa escena. Y entonces, la idea era que yo peleaba con él, mientras Adela, que era la que me había instigado todo para que yo hiciera esa pelea, escuchaba. Escuchaba. Era en vivo. Cámara en mí, cámara en Mario, ¿verdad? Ajá. La frase terminaba, yo le decía, me voy, y la frase terminaba en mí, y esta cámara viraba Adela, ¿verdad? Y yo tenía que pasar por donde Adela. Adela me día también como seis pies. Yo me ido cuatro con once. En tacos. No, en tacos llego a cinco horas. Pero aún así, yo estaba en flat ese día porque yo había salido del hospital. Y yo pasé. Y Mario, este, Enundo Rivera Álvarez era el director, le dice a Santi Morales que era el coordinador. Dile, Ángela, que pase. Y Santi le dice, ya pasó. Que pase otra vez. Pero claro, si bajaban la cámara a mí, Adela salía por aquí. Que pase de nuevo. Y vuelvo y paso. Y Santi le decía, está pasando, está pasando. No, se ve. Y eran cámaras que no es como ahora, que eran unos monstruos de cámaras. Y entonces, los sets eran muy pegados y no podían acomodar la cámara para verme a mí. Pero no, no, quiero que me hables ahora, antes de cambiar el tema, de dónde, de Paquito Cordero. Paquito Cordero. O sea, porque quiero ver un poquito cómo era comparando Paquito con Tommy, que eran un poco los líderes en ese momento, ¿no? En la televisión. Sí, pero con Paquito era lo mismo que con Don Tommy. Bien paternalista. Sí. aparte que Paquito era muy amigo de mi mamá y de mi papá. Porque los unía al fútbol. Ya. Paquito no en partidos profesionales, pero ellos como deporte se iban los sábados a jugar fútbol y la familia. Isabelita, su esposa, trabajaba con el profesor Colgate, era la que hacía la gilibobia. No, esa era la esposa de Naveo, perdóname, te estoy hablando mal. Paquito y Naveo eran muy amigos y yo, yo, y papi, eran los cuatro que trabajaba. cuando yo paso a Telemundo, Paquito me llama. Pa. Y yo hacía una de las novias de Yoyo en mi hippie, me encanta, que mami hacía la mamá. Cuando se acaba mi hippie, me encanta, entonces nos pagaban quince pesos por actuar. Ahí estábamos ahí en el cadí y ya estaba yo, éramos como un grupo de las que hacíamos las novias. Pero pego Chanita. Y ahí la cosa cambia. Y cuando hago el primer disco en el estudio de Tony Croato. ¿En La Peña? No, ni La Peña, en su apartamentito que tenían acá. Ya me había dicho, es verdad. Sí, ya me lo había mencionado. Tony me dice, ¿y qué hacemos con este disco? Yo no sé, tú me dices, lo voy a llevar a Paquito. Y ahí es que yo entro a trabajar con Paquito de forma completamente full. Sí, formalmente. Ahí es que me pone en el show de las doce, trabajo mucho con Paco, y después me voy con Luis Vígorú al Canal 4 otra vez. Pero, tanto Don Tommy como Paquito eran personas que eran muy protectores de sus artistas. Sí. Don Tommy era más papá. Más papá. Sí, pero también era como que más, más, déjame cuál es la palabra, no bonachón. Es que yo veo a Paquito que era más formalito, más de su oficina en el Popular Center. Sí, Don Tommy era más... Era más cacer, era más folclórico. Esa es la palabra, más folclórico. Don Tommy, Don Tommy era más papá, más protector, pero Paquito te protegía igual. Lo que pasa es que era más profesional en su decisión. Y Vígorú padre. Es que yo con Luis tuve una amistad tan grande y Luis era un alma de Dios. De verdad, Luis Vígorú era un alma de Dios. Ese tipo de productor preocupado por su artista, ese tipo de productor donde si tú tenías un problema ibas donde él y lo mismo te escuchaba llorar que veía cómo podía resolverte el problema. Este... Ya, ya no estaba. Y eso indudablemente te marca a ti como productor. Sí, yo aprendí mucho de ellos la responsabilidad de que cuando tú tienes que presentar un producto en cámara debe ser bueno. Debe tener aparte, esto siempre me lo decía Don Tommy, no importa lo que hagas, lo importante es que al final haya un mensaje para la familia. Hermoso. Pero ya eso no existe. No, ahora mientras más... Sí, sí, ni entremos ahí, olvídate de eso, mira. Pero me da mucha pena. oficial, y hay que buscar la forma de hacerle frente a eso. Pues mira, ponte... Estamos en esa. Ponte los patines. Desde siempre estamos en esa. Una de las preguntas que más la gente hizo en los comentarios de tu primera... de nuestro primer podcast es la historia de Meca. Entonces a mí me gustaría que nos cuentes un poco cómo se da ese junte, de dónde sale el nombre. Meca es Meyer Carrión. Sí, eso lo puso mi tío porque no encontrábamos porque mira, decíamos pues vamos a hacer Camil Carrión salía caca. No, no es broma. no es broma. Si era Meyer Me, 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 Camil, entonces un día tío me llamó y me dijo ¿por qué? Dile a Camil ¿por qué no ponen Meca? Que es la Meca de todo. Entonces yo le dije este, Camil, tú tienes problema que se llame Meca. Ay no, por si algo que suena bonito. Eso suena, eso suena a Camil. Eso acabas de decir suena a Camil. Camil es un pan de Dios. Este, mira, estábamos haciendo vivir para ti y era cuando ya la novela de guapa era y ¿tú sabías que vivir para ti se llamaba la corona de lata? No, no, no. Y la verdad, el verdadero nombre de la novela que todos le dicen la del general Murillo. Ya. no era vivir para ti era la corona de lata pero se dieron cuenta que era tanto como anunciaron la cerveza de lata la corona de lata. Ah, ya lo estoy, ahora fue que lo entendí, claro. Y tuvieron que cambiarle el nombre y le pusieron vivir para ti que fue la novela que Camil protagonizó con Ulises Brenes, Pablo Alarcón, que el tema lo cantó Glenn y entonces yo hacía la hermana del general Murillo. Me acuerdo que me contaste eso la otra vez. Y estando así un día yo le digo ahí chica Camil a mí me da tanta pena como está la televisión y a mí ¿por qué? Ay, porque qué sé yo se podían hacer cosas tan buenas y novelas tan buenas y siempre la misma cosa. le dije ¿por qué nosotras no hacemos cosas? Y me dijo vamos. Entonces estaba empezando este programa de televisión en Estados Unidos con Whoopi Wolbert ¿te acuerdas? ¿el de la MED? ¿qué se llama? Que era Bárbara Ah, The View. The View. Ay, estaba empezando The View. Claro, con Bárbara Walters y Whoopi Wolbert eran como tres o cuatro mujeres. Ella me dijo fíjate que hay un hay un programa de mujeres en Estados Unidos bien interesante. ¿En serio? Sí se llama The View. Ah, mira que bien. Y yo le dije ¿y por qué nosotras no podemos hablar por televisión? Estaba Bebe López Bebe López Exesposa de Daniel Rivera o no sé si era esposa en aquel momento. Exesposa. Exesposa. Y Bebe Otra mujer poderosa estaba en creo que era en Relaciones Públicas nos dice oye vas a abrir un canal el canal 11 pero eso parece que va en grande porque Vilén Ruiz se fue de Telemundo y se fue Penedo y entonces empezaron a nombrar personas que nosotros respetaban y yo le digo vean Caito no le puedes decir que nosotras queremos hacer una producción al mediodía yo me acuerdo que Camil me miró como dice estás loca y él dijo ah pues yo se lo digo pasó un tiempo y dice Bebe mira yo dije eso y se interesaron ustedes deberían ir allá y nos dan una cita cuando llegamos tú y Camil yo y Camil este hay una mesa grandísima Vilén está al final en que en paz descanse está la gente de Lorimar Telepictures de Estados Unidos están los dueños de acá de Puerto Rico y cuando abrió esa puerta y nosotros vimos toda esa gente Penedo en paz descanse yo sentí la muerte chiquita entonces le dije a Camil Camil habla tú que hablas mejor inglés que yo Camil habla un inglés perfecto y un francés perfecto pero Camil cuando se pone nerviosa hace entonces Camil dice well my name is Camil Carreon this is and we're here because we will y yo al tercer carras paso dije aquí se nos va perder la cosa y le di una patadita así le dije déjame hablar a mí entonces yo con mi inglés bien goleta pero bien goleta y le dije well my english is not very good looking por hacer un chiste y con esa gente así serio no se reían este y me preguntan why do you think a woman show can be a success at the long y yo dije como les explico y yo les quise decir que éramos un gancho porque yo le estaba hablando de Gladys Rodríguez de Sharon Riley Camille eran nombres gordos entonces yo en mi traducción dije because we are the best hookers in town porque hook es gancho lo único que yo vi fue que Billing hizo ay Angela por Dios y yo vi que Camille abrió los ojos así se levantó como un resorte y empezó a excusarse de que no we are not hookers what my friend was y empezó a explicar y yo no sé si fue que eso les dio mucha gracia porque está genial o yo no sé y yo a todo esto yo decía pero por qué cuál fue el chiste cuál fue o sea que yo he dicho mal está tan gracioso aquí está todo el mundo muestra la risa hookers imagínate entonces nos fuimos y Karen me dijo sabes que no nos van a llamar nada más clara esto es mucho antes del nombre esto es cuando todavía no han ni soñado que se iba a llamarme casi ya me dijo sabes que lo perdimos todo por culpa tuya por ese disparate que tú te tiraste pero Camille que yo dije mal tú sabes como a los dos meses después a todo esto nosotros haciendo vivir para ti entra Bebe López y dice que quieren reunirse con ustedes otra vez y Camille me dijo como abras la boca pero esa vez en la reunión estaba Vilén Ruiz que era como que se yo un papá para nosotros entonces Plinio dijo mire nosotros estamos interesados porque nunca han producido cuál es la idea y ahí es que nosotros le explicamos y ellos deciden después de una gran reunión y de la gente de Lorimar saber quién era cada cual y los nombres que teníamos y que éramos figuras bla 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 darnos la oportunidad así es que surge y el primer gran proyecto se llama ellas al mediodía que todavía es un referente en el país cuál más allá de la premisa más allá de la premisa dime los sí y los nos de que se establecieron como norma cuando se produjo ellas al mediodía qué se podía hacer qué no se podía hacer tengo que pensar que había algunas reglas de juego no sé sí por ejemplo se cuidaban mucho queríamos dar siempre el que tú al mediodía nos vieras bien vestidas no era esa cosa chancletera no es porque estaba dynasty ¿te acuerdas? yo decía la gente ve dynasty por ver cómo se visten las mujeres así es y entonces nosotras salíamos cada una éramos exquisita exquisita si tratábamos de no hacer nada vulgar las secciones estaban pensadas pensadas cuáles eran las necesidades al mediodía ahí es que yo me invento la pequeña gran novela del mediodía que era de 15 minutos este porque yo decía tiene que haber una novela que puedan ver rapidito la gente que va a almorzar nosotros había unas secciones que iban de 12 y cuarto a una menos cuarto esa media hora nosotros la dividíamos en tres secciones que tenían que estar ahí una de esas era la novela la otra era niños y la otra era modas o que a nosotros nos escribían cartas y nosotros dábamos consejos y en un momento dado pusimos esa sección ahí porque tenía mucha audiencia espectacular y obviamente este es un programa este fue el primero pero de aquí de ahí surgieron un montón de oportunidades correcto que ustedes que Meca siguió produciendo porque yo recuerdo Meca hizo teatro Meca o me equivoco no Meca hizo muerte en el Nilo Meca me hizo acuerdo yo fui a ver muerte en el Nilo en aquella época el barco el barco que giraba costó 50 mil dólares en aquella época que era como 150 mil pesos hoy en día ahora hoy en día este la ropa si porque Bellas Artes tenía una una plataforma giratoria en el medio correcto o esto no fue en Bellas Artes si fue en Bellas Artes pero no fue donde tienen la giratoria fue en el drama fue en Rene Marquez que no tiene plataforma giratoria fueron 150 ruedas locas que se tuvieron que poner este y ustedes hicieron el último diluvio no el diluvio que viene no ese no fue no lo producimos nosotros hicimos mujeres que también fue una obra bien difícil los escenógrafos el director fue Pau Cabrera maestro por ejemplo el telón que mandamos a pintar cuando tú entrabas te acuerdas que veías el barco pintado y después las luces abrieran el mismo barco en la misma posición este ese telón en aquel momento nos costó como 4 mil dólares que lo pintara le estoy hablando que 30 años atrás si no y estos son dineros serios para el teatro nacional que no tiene ese presupuesto entonces como no nos daban ninguna ayuda porque no había esas ayudas nadie sabía yo le decía Camil como tú eres carrión vete al barco y pide el préstamo y entonces Camil me decía nos prestaron que te puedo decir en aquella época 30 mil dólares eso es un todo tenemos que salir a vender y yo le decía tú eres alta y con las piernas bien bonitas yo las tengo flacas ponte falda para que cruces la pierna para ver si vete y vendíamos en aquella época la portada la contraportada se vendía en 2 mil 500 eso eso es una cantidad responsable de dinero eso no existe pero sabes donde íbamos primero a los bancos porque Camil carrión donde la atendían en donde era en los bancos por supuesto llegó la carrión llegó sí porque no es lo mismo a la melle que la señora Camil carrión porque eso entonces nos atendían este no es que nos los dieran porque ella fuera Camil carrión sino por la el el proyecto que era pero ella era ella era ella era la llave que abría la puerta ella era la llave que abría la puerta y nosotros vendíamos todo el programa de mano sabes que me estoy en un viaje bellísimo en mi cabeza de todas estas historias porque yo fui a ver estas obras de chamanguito yo o sea por eso te digo Ángela que es que yo no sé cuán consciente tú estás de a cuánta gente tú y tu generación han marcado pero como te tengo a ti de frente te hablo a ti ahora piensa este nenito de 13 14 15 años sentado allí y entonces claro yo no tengo conciencia pero yo estoy mirando y yo estoy diciendo entonces yo estoy mirando el detalle pero yo ahora es que yo caigo conciencia pero en aquel momento yo pues para mí eso era normal ¿no? con esto lo que te quiero decir es que para mí la excelencia no es negociable y no tiene nada que ver con dinero pero yo pienso que yo aprendí eso de ustedes que bueno porque yo no no tenía conocimiento de si ustedes tenían dinero o no yo cuando tú eras un niño esas son cosas que tú no ves pero yo estaba claro que había excelencia en el detalle en yo te voy a hacer este este esta historia sencilla de por qué yo fundo People Televisión me llaman estoy trabajando como actor en esta no me acuerdo en qué comedia era en qué trabajo y me dicen entonces te sacas una flor de la chaqueta y se la entregas a ella ella la huele whatever ah pues fantástico yo voy y cuando me dan la flor me dan una margarita y yo digo la margarita no huele ¿qué va a oler ella? la margarita no huele y yo voy y digo mira me dieron una margarita pero es que la margarita no huele y la respuesta fue esa fue la flor que encontramos y yo dije no yo me callé la boca pero yo me di cuenta yo voy a hacer un problema para la producción porque yo voy a empezar a decirle mira papi perdona pero es que la margarita no huele esto que te estoy diciendo es un ejemplo que en el caso tuyo jamás le hubieran dado una margarita entonces eso me lleva a esta pregunta que te quería hacer ya un poco para cerrar la última vez que nos hablamos tú me dijiste que tú eres no sé si la palabra es que eres supersticiosa o tú tienes tus mis rituales tus rituales y tus reglas me puedes contar cuáles son qué son cómo te mueven qué hacen en ti cómo te ayudan bueno no yo me dan una seguridad porque las vengo haciendo desde niña verdad por ejemplo pero por ejemplo cuando yo voy a salir escena sea cual sea el teatro yo me arrodillo y le doy gracias a a a los muertos a los actores muertos que han pisado ese teatro para que nos ayude entonces después toco tres veces madera y beso que eso pues lo hacemos todos verdad entonces rezo rezo a la virgen le rezo a dios le rezo a mis seres de luz a cada uno rezo unas aculatorias realmente es lo que hago para sentirme bien cuando salgo a escena siempre me tienen que dar tres palmadas en las nalguitas y decirme break a leg melt shit mierda porque la palabra del triunfo para los artistas no sé si lo sabes es mierda claro por supuesto porque antes se medía el éxito de una obra cuando no habían carros cuando iban en carroza o en coche de caballo esto es lo que no la sé cuéntamela ok ah tú no sabes por qué se dice esa palabra no yo tengo un tema con eso a mí me incomoda de ser de la mierda a la gente porque yo empecé con la palabra crea entonces yo deseo luz porque la mierda no pero me la historia para entenderla no 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 en coche de caballo cuando se iba al teatro en coche de caballo estoy hablando años 1800 algo se sabía el éxito por las plastas de los caballos de los caballos que iban en camino hacia el teatro si uno no veía mucha uno sabía que no había mucha gente o sea si no había mucha mierda no había mucho éxito no había gente porque como se desplazaban tenía que ser en coche de caballo no 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 tú me acabas de esto ha sido un game changer para mí porque yo tengo una resistencia para decirle mierda a la gente entonces cuando nosotros decimos mucha mierda es diciéndote que sea mucha abundancia de caballos que vayan al teatro o sea gente que vaya al teatro esa es la razón por la cual los actores nos deseamos mierda ahora lo acabo de entender por primera vez en mi vida gracias ay que bueno tú no sabes la resistencia de mi persona porque yo pienso que la palabra crea entonces si yo te deseo mierda pero ahora que estoy entendiendo en el contexto en el que se dice te voy a desear mierda con mucha entusiasmo por favor que no es lo mismo que porque es que la gente hace las cosas en automático también nadie se preguntó por lo menos yo nunca me pregunté y por qué se desea mierda pues por esa ahora lo entendí porque no visto de amarillo ni iba a decir porque se cae en un tema con el amarillo contigo porque haciendo el tenorio un actor murió vestido de amarillo en escena en España los actores no visten de amarillo los musicales si ya pero los dramas los actores no ni drama ni comedia nadie te va a vestir de amarillo y hay personas que ni siquiera en su vida ordinaria fuera del teatro visten amarillo porque yo si había escuchado de que mira para que tú veas de que a ti no te gustaba que te enviaron flores amarillas no a mí a mí me gusta que me manden flores amarillas pero no tenía el contexto lo que pasa es que como yo soy la única actriz que digo no visto de amarillo no me pongan amarillo ya pues eso lo han seguido si no entonces ahora ni flores amarillas ahora no me mandan flores amarillas no puedo haber nada amarillo además una vez me preguntaron pero por qué tú eres rubia si el rubio es amarillo a mí daño la de verdad que te agradezco esta disponibilidad que has tenido de seguir charlando estás clara que tú empezaste a contar historias desde que llegaste entonces pero es que yo desconocía que me estaban filmando y pido excusas por eso no no porque eso fue a traición no pero es que no puedes pedir excusas porque es que yo pienso que ser parte de la grandeza de la belleza de la de 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 eso que tú eres que es porque mira y cierro con esto tú tú no tienes de otra que ser una mujer de carácter tú no no podías ser de otra forma porque fuiste criada de la forma que fuiste criada y ahora te quiero preguntar cómo tu carácter te ha ayudado y cómo no te ha ayudado te ha jugado en contra a veces sí mucho te ha jugado en buenas a veces sí en mucho este ¿te tiene miedo la gente? sobre todo cuando producía por mucho tiempo decían que yo era imposible trabajar conmigo otros decían que yo me creía una estrella intocable porque exigía cosas pero a la larga aquí estoy a la larga 76 años aquí estoy a la larga es que cuenta y wow hasta porque soy nieta de mago hija de maga este me decían que yo era bruja cosa que yo he usado a mi favor tú sabes que sí ahora que tú me dices es verdad no recuerdo este no muchachos esa mujer es bruja hace cosas entonces cuando me estaba molestando mucho yo decía no me obligué a hacer lo que no quieras y la gente agarraba un miel y iba corriendo muchachos yo me acuerdo un actor que no voy a mencionar quién era que eso era ella es bruga un actor pues ella es bruga yo lo sé porque yo con el abuelo de Cuba y ellos son magos y hablan de brujería y da la casualidad que llega y empieza a trabajar en Puerto Rico y da la casualidad que hacía en un momento dado el marido mío en una novela y entonces él no te comía nada le tenía terror porque él entendía que también en la comida hacían brujería y yo cogí con Carmen Belén Richardson que en paz descansa a quien yo amaba con el alma y le digo Carmen mira me tiene hasta aquí mañana voy a hacer una ensala de fruta yo nunca me olvidé que hice un candungo de ensalada de fruta y llegué mira quien quiere ensalada de fruta y yo empecé a darle a Carmen Belén que era con pinche mía le di a todo el mundo y entonces él estaba así le dije mira te serví un poquito de ensalada de fruta con esa cara te puedes creer que salió corriendo por Telemundo por Dios se lo juro por mi mamá que está muerta corrió por Telemundo y no quería hacer la escena esta me va me va a envenenar me va a embrujar aquí este así que esas son cosas que yo a veces he usado a mi favor cuando me molestan mucho miro así mira Angela y te pregunto los años y la edad han bajado ese carácter estás más fuerte te sientes que estás más flexible en unas cosas ¿cómo te ha jugado a tu beneficio los años? los años lo que pasa es que hay batallas que ya tú no quieres luchar antes claro también la actividad que uno tenía teatro televisión y esto te obligaba muchas veces a ser fuerte para que las cosas salieran bien acuérdate que aquí trabajamos con el ay bendito no se pudo el pué es una cosa maravillosa mira tal cosa pues ay madre santa que el odio este y yo no creo en esas cosas porque como si las cosas salían mal en magia no teníamos que comer y nos dejaban a mi abuela y a mí en el teatro digo en el hotel como te conté la otra vez de prenda hasta que iban al otro pueblo a trabajar y entonces a pagar el hotel y nos sacaban pues yo aprendí que las cosas hay que hacerlas bien y que tu palabra vale más que cualquier contrato en la vida como ya quizás no tengo esa actividad tan grande dentro del medio porque pasan dos cosas primero que uno se vuelve más selectivo cierto y segundo que te echan a un lado porque tú eres una persona mayor fatal y si tú no estás preparado psicológicamente para eso te te deprime te destruye porque ellos creen que la televisión son senos urgentes y si hay una parte que si el ver a una persona bien pero la televisión es para todo el mundo y con la lucha de las redes sociales otro negocio quieren acaparar la juventud para la televisión que se ha ido de la televisión un muchacho joven no se sienta a ver televisión lo ve aquí a la hora que a él le da la gana este y eso mismo ha hecho que de alguna forma a las personas mayores que siempre hubo un discrimen contra nosotros nos vayan nos vayan empujando por eso cuando a mí me llamó Lenín que estaba en Guapa para que yo hiciera una sección fija los martes que se llamara después de los 70 que yo no la quería hacer al principio pero después dije ¿por qué no? porque yo no le puedo hablar a un grupo de personas que no tiene que nadie le hable de nada y que te quieren sí pero fíjate que por encima de que me quieren creo que la información vive en un solo programa a excepción del mío que hable a las personas de cierta edad yo te reto a que lo encuentres y si lo encuentras yo te trabajo un año gratis porque sé que no lo hay no lo hay estoy tratando de terminar esta entrevista hace rato y se me hace imposible y tengo que hacer la parte de la vida tendremos que hacer la novela de la vida de Angela Mayer quiero de verdad tratar de hacerte esta última pregunta a ver ¿cuántos sí y cuántos nos has recibido en tu vida profesional? ¿han sido más los no que los sí? yo te diría que igual ¿cómo manejarlos los no? pues mira con una sonrisa digo muchas gracias salgo afuera entonces digo todas las malas palabras de cuatro puños en el mundo de cuatro puños y entonces me siento en mi casa y digo ok ¿qué hice mal en la presentación? si no fue por aquí ¿qué yo puedo hacer? yo no es yo no me doy por vencida ese es el término aunque no se dé el programa aunque no se dé lo que estoy ofreciendo sea lo que sea nunca pienso que es un fracaso ¿cierto? espero espero el tiempo oportuno porque en algún momento aquello que yo ofrecí una vez se volvió importante que a veces las cosas llegan porque pienso que eres una mujer de visión entonces a lo mejor estás adelantada entonces quizás te presentas las cosas quizás no antes de tiempo pero antes de que a lo mejor la industria esté lista para recibirlos no sé si es a lo que te refieres de alguna forma puede ser eso porque yo siempre trato de ver cómo mejorar lo que estamos yo creo mucho en el medio de la televisión creo que es una ventana al mundo de información para todo pero ahora no hay seres que no suene feo porque la palabra no es no pensantes sino que ahora es todo es muy cuadrado dos y dos son cuatro y dos más dos más dos son seis es superficialito no hay profundidad es como que me aprendí la receta la fórmula y eso es y ya y entonces todo va pasando por un proceso que no nos permite evolucionar si ustedes ven la televisión europea la televisión china yo no entiendo chino yo no sé japonés pero yo hay una hay un canal chino yo lo pago y uno ve unas producciones maravillosas y yo digo que dirán pero es maravilloso lo que hacen entonces de ahí uno dice ah pero mira ellos hacen a lo mejor lo que están diciendo es esto lo mismo me pasa con la televisión francesa la italiana yo a veces digo bueno vamos a escuchar a los italianos y uno dice ok yo vi un programa que yo estoy tratando hace más de 20 años de que alguien me dé la oportunidad en televisión espectacular pero no no porque te entiendo porque los sigilos no también pueden establecer unas normas unas políticas voy a cerrar con una pregunta para mi uso personal esta es una pregunta puramente personal que se me había olvidado y te la quería preguntar y si la respuesta no te acuerdas me lo dices la otra vez hablamos de Madame Zamora mi abuela exacto y yo quería saber si tú te acordabas de ella si me la podías describir ella tenía la boutique en condado ah no ella no te atendió cuando tú fuiste ella estaba y yo recuerdo una vez una señora muy amable llenita era llenita lo que te puedo describir y vestía de negro porque era viuda desde muy joven este y recuerdo que era muy dulce y que tenía unas manos muy lindas ay que hermoso este regalo que tú me acabas de hacer aquí muy linda ahora que yo recuerdo decirte yo era amiga de ella no 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 era una persona me atendía una señora fíjate no era jovencita la que me atendía imagino era era amiga de ella probablemente no sé pero era muy amable y era la que ajustaba y tomaba las medidas y era la que cosía la que ajustaba todo y yo recuerdo que le compré un traje negro de noche negro me dijiste fuiste tú a la cama me lo dijiste que lo tuve por mucho tiempo era una señora muy amable muy educada muy educada de hablar muy lento Madame Zamora así mismo María del Carmen filmaba María del Carmen García viuda de Zamora tú estás claro que tú una firma que coge la fila entera es que antes era así y el viuda se abreviaba V D A punto sí fuerte es que era así te agradezco tanto esta segunda parte yo espero que ustedes se lo hayan disfrutado porque esto ha sido un manjar de los dioses literalmente te agradezco mucho Ángela de verdad siempre es un placer al contrario mi amor siempre a tu orden muchas gracias porque fíjate se me olvidó contarte en esta lo que era la bella Chelito cuéntamela la bella Chelito fue el primer amor de mi abuelo en Cuba era Bebet tu abuelo tenía un buen gusto de aquella época no me imagino de aquella época y sabes que pasó que él se fue de Cuba eso lo oí yo lo oí de mi abuela de mi abuela no había había temas que a la nena no le podían decir porque él encontró lo que él entendía que era un feto en el inodoro ay Dios mío que me imagino que sería una cosita así no sería un feto porque él no no puedo decir no lo imagino pero como no podía preguntar y entonces él se vino a Puerto Rico y ahí es que él conoce a mi abuela que por andar con un salting bank y la pelaron la dejaron calva claro me acuerdo de ese cuento nada hay muchas historias más a lo mejor tendremos que tener la tercera parte así que ustedes póngase a escribir y a ponernos sus comentarios y lo que han pensado de esto siempre les agradecemos muchísimo que disfruten de estos contenidos que producimos para ustedes y como siempre Ángela un gustazo tenerte que sigas igual de guapa y saludable y sonriente y a ustedes como siempre les decimos nos vemos en la próxima gracias bye bye